Salve de Cristo Salve de Cristo Lávame Nación de Cristo Comórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llaves Escórteme No permitas que me aparte de ti Del maligno al amigo Defiéndeme A la hora de mi muerte Lámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Se hablare Por los siglos de los siglos El maligno al enemigo Defiéndeme Defiéndeme A la hora de mi muerte Lámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te hablare Por los siglos de los siglos Amén Fle Хотя Realmente El maligno al enemigo El maligno al enemigo El maligno al enemigo Yowe